si la guerrilla montó presidente pues es normal entonces que ahora la guerrilla y concretamente los terroristas de las FARC estén patrullando cada vez más departamentos de Colombia ahora concretamente en Antioquia señores al norte de Antioquia en un vídeo se ven ellos con una ropa muy pulida una ropa muy limpia no sabemos si es que ahora la dotación de las FARC viene también por parte del gobierno nacional pero bueno un grupo armado que obliga a los niños a recibir este kit escolar y a dar las gracias no hay gente tan lamentable que decía los prefiero repartiendo cuadernos que repartiendo plomo por favor están repartiendo cuadernos y también están como siempre repartiendo plomo secuestrando abusando de menores en el traqueteo todo lo que ustedes ya conocen juzguen el vídeo eso sí también allí pueden observar que vemos publicidad de las FARC entonces les regalan estos bolsos y les pegan encima publicidad del grupo narcoterrorista de las FARC la nueva narcotría ahí lo tienen los supuestos kits escolares de las FARC y efectivamente pues este es el logo del grupo terrorista del grupo guerrillero de las FARC el que podemos observar allí en la publicidad se están dando un lavado de cara están repito como petro por su casa cierto paseándose por el país no hay control no hay nada no hay estado no hay institucionalidad estamos bajo ampones y en los comentarios toda la verdad guerrilleros bien vestidos donde de dónde viene esa dotación criminales y bandidos ahora empoderados por el desgobierno haciendo lo que quieren y amedrentando a la población civil que por supuesto se encuentra indefensa volvimos a los años del caguán colombia en manos de terroristas liderada por delincuentes nos devolvieron a los años 90 con toda impunidad los bandidos se pasean de pueblo en pueblo como si nada en manos de lampa y todo lo que ustedes ya pueden ver en comentarios y que por supuesto genera reacciones en todos nosotros situación lamentable hace algunos días les he mostrado otro video de las FARC patrullando las personas corriendo en fin y vaya que esta gente no está ahí esperando ese maletín o algún cuaderno a ver qué les va a pasar por parte de las FARC no vacunas secuestros extorsión todo lo que ustedes saben y pues no hay estado no hay policía no hay absolutamente nada no no hay presidente tampoco bueno ahora pasemos a Claudia López acá nos comparte Daniel Briseño la señora alcaldesa de Bogotá Claudia López luego de haber destruido la ciudad y todavía está en eso ahora está haciendo un curso un curso integral de defensa nacional de 15 millones de pesos junto con su esposa donde se pone camuflado y actúa como un líder fuerte porque ella ya se está tratando de perfilar para las elecciones presidenciales del año 2026 Claudia López tiene algo muy claro Gustavo Petro va a dejar una gran crisis de institucionalidad y de inseguridad producto de eso que es lo que va a demandar el pueblo cuando todo el país esté vuelto nada como hoy ya vemos que está con las FARC patrullando que va a pedir el colombiano mano fuerte un líder fuerte un hombre fuerte alguien directo alguien contundente y ella dijo voy a hacerme un curso de militar y voy a venderme como lo que no soy entonces vamos a ver un show más de Claudia López que le ha costado 15 millones de pesos y del cual tiene clase cada sábado y esta apenas fue la primera pero ella necesita sacar sus videitos y venderse como lo que no es Dios bajo hostigamiento mantengan la fe y la disciplina cumplan las órdenes de su comandante de escuadra Dios si el pelotón se divide sigan las órdenes del comandante que queda a cargo en el grupo en el que quedaron y tengan la certeza de que el comandante del pelotón hará todo a su alcance para cuidarles la vida y sacarlos adelante ¿está claro? sí pelotón y eso que falta otro pedacito donde esta gente tampoco sabía ni qué responderle a Claudia López pero bueno un curso que edita la escuela superior de guerra y le toca asistir cada ocho días por casi todo el año con su esposa también la senadora Angélica Lozano aquí vemos también fotos parte de la payasada la verdad oportunismo saben que el pueblo ama su fuerza pública y sabe también que lo que va a querer el colombiano en cuatro años va a ser seguridad un líder fuerte y serio acá también en caricatura a Juajua López con esos zapatos que le quedan bastante bien bueno pasemos a una noticia bastante complicada y es que el señor Petro quien para algunos extorsionó en momentos de su juventud al menos algunas personas que presuntamente fueron víctimas de él lo han dicho ahora está extorsionando a Bogotá a Claudia López ha puesto al ministro de transporte Guillermo Reyes a que chantajee a los bogotanos ¿cómo? si no hacen el metro subterráneo como quiere el dictador Gustavo Petro el dictador Gustavo Petro no les va a dar esos recursos a los bogotanos y entonces se van a quedar sin metro pero el gobierno no le va a girar los recursos que tampoco son de Petro porque Petro no ha dado jamás algo en su vida gratis o de su bolsillo todo lo que él ha podido hacer o realizar ha sido con recursos de nosotros recursos públicos pero bueno veamos muy claro si no se acepta como se ha venido diciendo que se hagan las modificaciones propuestas dentro del marco jurídico pues el gobierno también en la medida que finanza el 70% de los otros proyectos pues esos otros proyectos se van a tener que parar muy claro si no se acepta como bueno si no se hace la voluntad de Petro no se hace nada ante esto pues queda muy difícil también ver qué va a hacer Claudia López cuando la Alianza Verde apoyó a Gustavo Petro ellos comen en el mismo plato entonces cuál va a ser la pelea que van a fingir entre ellos o algo por el estilo cuando Claudia López puso hasta a la mamá a la mamá a que apoyara a Gustavo Petro entonces realmente hoy los verdes son cómplices de toda la desgracia que viene producto del gobierno Petro aquí presentes hemos acompañado a Gustavo durante mucho tiempo hemos tomado diversos caminos porque para eso existe la pluralidad y la democracia que hemos ayudado a construir de hoy en adelante vamos a trabajar por este hombre porque él lo representa ahí está Petro y bueno hay que verlo arrodillado lo oportunista y lo deseoso de poder y de contratos y de corrupción para usted poner a su mamá en esas qué tristeza pues esos jóvenes están bastante decepcionados para que este gobierno sea verdaderamente del pueblo y del cambio gracias por estar aquí pero sobre todo bueno ni del pueblo ni del cambio y vamos con otra información de este gobierno de Petro que se cae a pedazos y es que presentó el Ministerio de Salud ante la Comisión Séptima unos documentos que son plagio de un trabajo presentado por el señor José Leonardo Ruález quien es de hecho del Salvador y que su presentación pues obviamente tiene mucho que ver con lo que se ha hecho en El Salvador sobre la salud eso que la izquierda dice que es una dictadura o algo por el estilo pero que callan Antemaduro Chávez Venezuela Cuba Nicaragua bueno pues acá nos seguimos sorprendiendo y lo denuncia María Fernanda Cabal este es el documento que presenta el doctor José Leonardo Ruález quien es el representante de la organización Panamericana de la Salud en El Salvador y él está hablando de el Ecuador en este momento y esta es la gráfica que ha realizado este es el sistema en Ecuador y esto es lo que presentó el gobierno nacional esto es lo que presentó los excelentísimos ministros del señor Petro le añadieron algo si ustedes ven le añadieron esto una foto donde está un señor sentado y otra gente sentada que ya pues duraron tantos años sentados que ahora son los puros huesos eso para eso si saben de mover la línea ética de eso saben de resto todo lo otro se lo robaron lamentable pues a esto le hizo control la mismísima silla vacía que ustedes saben que son también muy amiguitos del señor Petro que ha mostrado la silla vacía pues que sí Ministerio de Salud publicó una presentación con gráficas plagiadas o sea no dieron el crédito se apropiaron de esto acá vemos las imágenes esto lo denuncia María Fernanda Cabal y se encuentran con la situación de que así lo hicieron ustedes pueden observar esta imagen el informe que presentaron de un lado y el copiado al lado derecho del Ministerio de Salud por otro lado al lado al lado izquierdo pueden observar el del Ministerio de Salud y al lado derecho el original que es un reporte de la Organización Mundial de la Salud y así sucesivamente vemos la publicación que se hizo en el año 2012 y la que ha plagiado en la presentación el Ministerio de Salud el autor ya lo mencionamos en fin acá más plagio vemos la presentación del Ministerio de Salud al lado izquierdo y al lado derecho la publicación médica que ya se había hecho por parte del doctor Ruález concluyendo que varias de las imágenes presentadas por el Ministerio de Salud sobre la estructura del sistema de salud actual y la reforma salieron de un documento de la Organización Panamericana de Salud de una presentación del doctor José Ruález y de un reporte de la OMS señores bueno no dejan de sorprender con las noticias falsas con los plagios y también con los escándalos de acoso y de abuso sexual que han salpicado muchísimo a los nombramientos del señor Petro que posaba de muy feminista este señor bueno Petro en otra noticia en otra información falsa dijo que todo ese escándalo que hubo en esas manifestaciones de los conductores de Uber porque claro Petro el gobierno de Petro los que Petro puso allí ahora ya tienen un documento en el cual van a prohibir Uber Cabify Indriver todas las aplicaciones de transporte todas esas aplicaciones que permiten conectar a los usuarios con personas que ofrecen este servicio los va a suspender a todos multas de hasta 10 millones van a perder el vehículo multas gigantescas por 30 días luego por 60 luego por 90 días en fin y él dijo que esto era una noticia falsa que esto era un rumor que eso que generó violencia era información falsa de la oposición que no existe nada en el gobierno de él que es esto bueno acá le presentaron que el documento si existía y está en la propia página de la superintendencia de transporte es un borrador es un proyecto de ley que se va a presentar precisamente en este periodo para acabar con todo hoy en Colombia hay más conductores a través de estas plataformas que taxistas estamos hablando de más de 100 mil personas estamos hablando seguramente de 700 mil personas entendiendo que cada uno consta de una familia bueno pues Colombia Check otro de esos que ayudaron a subir a Petro igual que la silla vacía pues han dicho la afirmación del presidente Petro es falsa y el borrador del proyecto de ley sobre ads como Uber si existe y hasta el mismísimo ministro de transporte Guillermo Reyes lo reconoció pues el señor Petro mitómano nuevamente en las mismas andanzas a él esto no le importa porque él envía esos mensajes a sus fanáticos seguidores que no tienen un pensamiento crítico pero si hay proyectos de ley hay borradores borrador 1 borrador 2 hasta borrador 3 donde se establece en este proyecto el régimen sancionatorio y que quieren bloqueo de medios de comercio electrónico desconexión de medios de comercio electrónico concretamente plataformas tecnológicas en ambas plataformas tecnológicas que permiten conectar a una persona que necesita transportarse y a una persona que ofrece en arrendamiento su vehículo para transportar contiene esto retención inmovilización en fin y esto es una más de las mentiras del gobierno Petro que el tipo no se cansa pareciera que estos proyectos los hizo Hugo Espina el señor extorsionador líder del gremio de taxistas quien ya amenazó y dijo si el gobierno no prohíbe aplicaciones de transporte se movilizaría por todo el país y va a bloquear aeropuertos y los aliados de Petro pues no hayan donde esconder su cabeza porque en este momento Petro está defendiendo lo indefendible y por el otro pues está defendiendo a un gremio que se niega a innovar a adaptarse y que tampoco quiere que se equilibre la balanza de la competencia porque la solución para eso es muy fácil que el gobierno realice una política de recompra de cupos los taxistas recuperan la platica de esos cupos que fueron un mecanismo creado por los gobiernos para generar un monopolio y el gobierno le compra esos cupos y abre libre competencia y se acabó este es un problema que el propio gobierno creó y que tiene fácil solución así que esperemos que en algún momento se pueda dar gracias por acompañarme en este video recuerden difundirlo en todas las redes sociales y nos vemos en una próxima transmisión chao chao muchas gracias gracias gracias